Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a mover nuestro primer motor paso a paso Fijaros, el motor paso a paso ya lo teníamos listo del tutorial pasado con el conector soldado Vamos a ponerle en el eje un poquito de cinta aislante para poder comprobar que efectivamente el motor se está moviendo En la placa, fijaros que he quitado todos los pololus salvo el del eje X Aquí ya no hay ningún pololus, esto lo he hecho así para simplificar porque solo queremos probar ahora el eje X Y también he quitado el MOSFET que estaba puesto aquí, como le he puesto un zócalo, pues lo podemos quitar y poner Y para que se vea mejor, pues lo voy a quitar Así solo tenemos nuestro driver pololus del eje X Pues bien, vamos a comprobar el motor Primero, conectamos el motor al eje X Fijaros que pongo el cable amarillo apuntando a la derecha La polaridad ahora mismo nos da igual, pero quiero que lo toméis ahora como referencia Está apuntando a la derecha Ahora, le conectamos la fuente, que la tengo apagada Pues lo enchufamos aquí con su cable Y lo enchufamos al PC, por el USB Si le damos al botón para encender la fuente, no tiene que ocurrir nada Comprobar que el ventilador está funcionando, que la fuente está funcionando Pero no tiene que pasar nada ni al motor ni a la... Ahora nos vamos al PC Y arrancamos el programa Pronter Face Y hacemos lo de siempre, seleccionamos el puerto serie Le damos a conectar Cuando le demos a conectar, tiene que brillar Tiene que parpadear un poquito la luz roja de las rams Pues bien, ahora Vamos a mover el eje X Le damos, por ejemplo, a que se mueva un centímetro 10 milímetros en sentido positivo ¿Veis? Se mueve Le voy a dar más veces ¿Veis? Se está moviendo Ahora voy a probar en el sentido negativo 10 Claro, se mueve en el lado contrario Y le vuelvo a dar en el positivo Fijaros que ahora No tengo conectado ningún final de carrera No hace falta Porque yo he configurado el firmware El Sprinter Superestable que os habéis bajado Y el que habéis descargado en la electrónica Lo he configurado para que el motor se pueda mover Aunque no tengas conectado los finales de carrera Si descargáis otro firmware Puede ocurrir que no esté correctamente configurado Y a lo mejor el motor No se mueve en alguno de los sentidos Otra cosa que os voy a enseñar Vamos a cambiar la polaridad del motor Siempre que desconectamos Apagamos la fuente Entonces vamos a enchufar el motor Pero le damos la vuelta al conector Ahora el amarillo que apunte hacia la izquierda Pues no pasa nada Lo que va a ocurrir ahora Encendemos la fuente Lo que va a ocurrir es que se va a mover en sentido contrario al de antes Pero el motor sigue funcionando igual Si ahora le damos al sentido positivo Pues se nos mueve en este sentido Una cosa muy importante que os quiero enseñar Es que las conexiones en los motores paso a paso son muy críticas Imaginaros que este conector no habéis hecho bien las soldaduras O que las soldaduras de la placa no están bien Y los contactos no están bien hechos Pues lo que va a ocurrir es que el motor paso a paso Sí que se va a mover Pero se va a mover muy bruscamente Y haciendo unas vibraciones extrañas Y el movimiento será aleatorio Hacia adelante, hacia atrás Se quedará parado Esto lo vamos a simular Conectando el zócalo Pero no en los cuatro pines Sino lo voy a desplazar un pin a la derecha De manera que una de las bobinas No va a recibir corriente Y las otras van a recibir la corriente Pero incorrecta La que le tocaría a otra bobina Pues bien, encendemos La fuente de alimentación Y ahora le damos al motor A moverse A la derecha Fijaos lo que ocurre Le doy aquí a la derecha ¿Veis? No lo estáis oyendo Pero suena una vibración muchísimo más fuerte que antes Porque cuando las conexiones son buenas El movimiento es muy fluido Y muy suave Aquí suenan unas vibraciones Y el motor se mueve En distintos sentidos Le estoy dando al positivo Siempre Esto tenerlo en cuenta Porque si os ocurre Si cuando tenéis la impresora montada Hay un movimiento ahí extraño Con vibraciones Cuidado Revisar las conexiones Pues bien Esto es todo Ya solo nos queda Ajustar la corriente de los motores Que eso lo haremos en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!